Mucha atención porque Garena empezará a banir la cuenta de aquellos jugadores que se están aprovechando de un gran error en duelos de escuadra clasificatoria, tanto en BR. Así que atentos a esta información para que eviten perder sus cuentas. Por otro lado, hay una gran cantidad de usuarios que me dicen, comando, ¿a qué se debe el bugueo de rango? ¿Por qué? Literalmente estoy subiendo muchos puntos pero ya no me sale el rango. Por otro lado, el bugueo de las rachas, estoy bronceado, me bajaron literalmente a ese rango. Otra de las situaciones es acerca de la blacklist, la lista oscura como yo lo nombro, así que les estaré dando uno de los trucos para evitar caer en todo este tipo de sanciones, así que atentos porque iniciamos. Lamentablemente en las partidas de BR clasificatoria hay una gran cantidad de personas que se están aprovechando de un error debido a que se pueden meter en este tipo de torres, de estructuras, con el personaje de Santino, se salen, se meten. Así que este tipo de comportamiento es baneable. Aquellos usuarios que siguen utilizando este tipo de cosas y más en BR clasificatoria serán baneados en las próximas horas, así que eviten correr riesgos, ya que esto va en contra de los comportamientos y la política de la compañía. Esto se llama juego sucio y es lamentable que hay algunos streamers que también se la pasan metidos en este tipo de estructuras. Esto es totalmente baneable. Si usted me está viendo y es alguno de los que utiliza este tipo de cosas, le recomiendo que no lo siga haciendo porque Garena empezará a banearlos. Ahí está la evidencia clara, estos jugadores pues lamentablemente van a perder sus cuentas. Siempre les he dicho a todos ustedes muchachos, jueguen legal, eviten este tipo de comportamientos porque va en contra del juego. Garena les va a banear la cuenta, después están llorando diciendo por qué perdí mi cuenta comando si yo jugaba legal pero me la pasaba metido por allá dentro de las zonas donde no deben. Si ustedes quieren hacer la prueba, en el momento en que están en estas estructuras y llegan a dispararnos directamente, el juego lo elimina. Así que estas personas no pueden disparar dentro de la estructura, pero el algoritmo reconoce que tiene un comportamiento extraño a diferencia de los demás jugadores. Que está en una zona donde no debe estar, por ese motivo es que serán baneados. Para los que de pronto no creen, acá les traigo la política antitrampa y de comportamiento de Garena para el juego de Free Fire. Nos indica que tomar ventajas de errores y o bugs, los usuarios responsables de utilizar o tomar estas ventajas de los errores y bugs, en lugar de reportarlos serán acreedores de graves sanciones. Dependiendo de la gravedad y la cantidad de veces que se utilizó el error, la sanción puede ser desde una suspensión temporal por días o semanas hasta la suspensión permanente. Si nos dirigimos por acá a un informe directamente de Garena, nos dice error de software, que significa un error en la programación o en el sistema, debido al cual el programa produce como resultado un comportamiento inesperado. Si encuentras un error en el juego, por ejemplo, la capacidad de atravesar, disparar a través de las paredes de las estructuras del juego, no lo uses. Acá mismo Garena nos está informando que no utilicen este tipo de cosas, ya que este comportamiento es punible y en el juego puede reconocerte como un tramposo. Así que vas a resultar con la cuenta suspendida permanentemente, así que van a ser baneadas estas personas. Por otro lado, muchos jugadores nos indican que se ha buggeado completamente su rango. Por ejemplo, tenemos este donde tiene más de 25 mil puntos en BR y efectivamente no hace parte de los Gran Maestros, no está en el top. ¿A qué se debe este problema? ¿Cómo se soluciona? Pues lamentablemente le tengo que decir a esta persona que durante esta temporada ya no se va a desbuggear, debido a que no dejan descansar las cuentas. Hay muchos tops globales que se la pasan prestando la cuenta, están conectadas 24-7 y en ocasiones no están borrando caché. Así que recuerden que siempre cuando jueguen, pues normalmente tienen que ir a configuración, cuando termine la partida, le dan en borrar caché. ¿Esto para qué sirve? Para refrescar directamente lo que sería la jugabilidad, las partidas y evitar caer en cualquier tipo de sanción. Ya que estos jugadores en ocasiones cumplen bastante rachas, no borran caché y en ocasiones pues queda completamente buggeado su rango. Y así siga jugando todo el día, toda la noche, de nada le va a servir porque ya no va a ser parte de los tops globales. Como les decía, por lo general cuando nosotros tenemos una escuadra fija y jugamos bastante partidas, pues hacemos muy buenas rachas, ganamos muy buenos puntos porque ya conocemos a todo el equipo. Eso lo hacen los gran maestros, juegan con personas que ya saben que son bastante buenos y por ende no borran caché y de ahí empieza el buggeo de las rachas del rango. Y por otro lado, para aquellos que son bronceados directamente por la compañía, es porque se evidenció que estaba siendo acarreado por algún hacker, algún amigo suyo es archivero, tiene programas. Y por otro lado, siempre les digo, eviten jugar random, ya que en ocasiones este tipo de sanciones se efectúan porque están jugando con el mundo y usted no sabe qué tipo de archivos tiene el jugador que le emparejó. Por último, sería la lista oscura o la blacklist como todos lo conocen, es para aquellos usuarios que no pueden emparejar en ningún modo y es debido a que está siendo sospechoso y por ende la compañía está revisando su cuenta exhaustivamente, si tiene algún archivo o algo que lo relacione a este tipo de comportamiento tóxico y por ende, ciertas personas cuando se detectan que son archiveros, que tienen alguna modificación, así sea mínima, que estuvo modificando allá las carpetas del juego, pues los meten en el servidor de los hackers. Para los otros, pues directamente no pueden jugar, están sancionados por cierta cantidad de días, lo que siempre se recomienda es que borran caché, borren todos los datos del juego, traten de guardar su custom y no vuelvan a entrar durante 3 días seguidos, déjenlo así quietico, luego ingresan, le dan iniciar al juego y si ya les empareja es porque ya lo han sacado. De lo contrario, si la compañía no lo ha sacado de este listado, quiere decir que ha tenido bastantes pruebas y por ende, pues le limita la jugabilidad para que usted no arruine las partidas de los demás, así que hay cuentas que duran toda la temporada hasta la próxima actualización o en ocasiones se detecta que sí estaba utilizando trampa.